Mi voz sin rumbo, si Dios no vive en mí, mi voz sin rumbo, mi voz sin alma, mi voz sin rumbo. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, 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 lléname de tu poder.